Música 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 Es un objeto, una luz muy grande y hay varios objetos más a los lados, ¿no? Lo que no sé es que son, porque realmente los alcanzo a ver como un solo punto Están muy, muy lejos Música Es difícil mantenerlos con el zoom Sabe un poco más Música De repente aparecen y desaparecen Música 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 Oh, ya se hicieron más ahí Música 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 Música